Bueno, muy bien, cinco minutitos para las nueve de la mañana y ya nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos programadas para ustedes esta mañana. Como ustedes saben, estamos con un ciclo de entrevistas a candidatos a las intendencias departamentales, no solo de Montevideo, también candidatos para las intendencias en el interior del país. Y en este caso es un gusto recibir a la candidata por el Frente Amplio, Carolina Cossé. ¿Cómo anda Carolina? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Bueno, ya le voy a preguntar por tema de campaña a nivel departamental, pero antes quiero preguntarle en su calidad y en su rol de senadora. Estamos hablando y mucho de rendición de cuentas a nivel parlamentario, el Frente Amplio que en principio iba a acompañar la rendición de cuentas tal como ha ingresado, rendición de cuentas del último ejercicio del presidente Vázquez. El Partido Nacional en su mayoría no estaba volcado a acompañarla. Ahora se agrega un segundo artículo de esa rendición de cuentas que de alguna manera lanza críticas sobre el ejercicio 2019 en el manejo económico. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Lo va a votar así tal como está presentada la cosa, la rendición de cuentas? Bueno, este es un elemento nuevo de hoy porque ayer tuvimos reunión de bancada. ¿Lo manejaban eso ayer o no? No, 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 por eso mismo. Tenemos todos los lunes reunión de bancada y la verdad que esto recién apareció hoy y bueno, tendremos que conversarlo entre nosotros y bueno, mañana vamos a hacer una, se va a hacer una exposición alrededor de distintos temas. Veremos. Claro, está citado la sesión extraordinaria del Senado para las 10 de la mañana. Hoy hay reunión de la Comisión Especial, ¿no? Que trabaja o que tiene que hacer la lectura de lo que es rendición de cuentas. Ya hubo, ¿no? Ya pasó. No sé si hay hoy de vuelta, no me acuerdo. Pero eventualmente lo van a ver, si lo acompañan o no, tal como va a ser presentado. Sí, lo vamos a conversar, sí, lo vamos a conversar y se tomará una decisión. La bancada del Frente Amplio, por supuesto que tiene unidad de acción. Además, las leyes se pueden votar en general y después cada artículo en particular, así que eso no obsta que expresarse en un sentido o en otro. ¿Cómo viene llegando la campaña, entre comillas, en esta nueva normalidad? Porque hablábamos antes del aire que, bueno, con estos brotes que han aparecido de coronavirus, se vuelve a poner el foco en tema de prevención, el tema de distanciamiento, tratar de no tener mucho contacto, cuando en definitiva lo fundamental, muchas veces decimos que el contacto es central en una campaña electoral, en lo que es la actividad proselitista. ¿Complica mucho? Bueno, la actividad política, más allá de la campaña, que yo no la he detenido desde todo el año pasado, digamos, con este nuevo tema de la pandemia que le está cambiando la vida de manera tan complicada a tantos uruguayos, la he mantenido de manera virtual muy fuerte y ahora, digamos, que se empiezan a hacer reuniones presenciales, lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo, el fin de semana estuve en una reunión presencial en el cerro, que estaba hecha en un lugar muy grande, abierto, manteniendo la distancia, realmente muy bien, y había mucha gente porque el lugar era grande. Lo que sucede es que cuando uno termina de exponer y contesta preguntas y eso... ¿Vienen todos a saludar? Lo natural es una expresión de afecto, entonces ahí es muy difícil para la forma de ser nuestra, a mí me queda muy mal pararlo al otro, entonces ahí tenemos que empezar a trabajar códigos de otras formas de afecto, ¿verdad? Para esto es difícil, a mí me cuesta cuando alguien te viene a abrazar con todo su afecto pararlo, pero en realidad es para proteger al otro, ¿verdad? ¿Esto ha obligado a rediseñar la campaña? Bueno, de hecho se reconfiguró la fecha que estaba prevista constitucionalmente, ¿no? Sí, se reconfiguró la fecha y el Frente Amplio para Montevideo armamos un nuevo programa. Hay un nuevo programa que firmamos los tres candidatos hace unos días, y la verdad que es un programa más sintetizado y focalizado en aspectos de esta nueva realidad. Hay mucha gente sin trabajo, ¿verdad? Mucha gente en el seguro de paro, más miles, decenas de miles de personas. Y bueno, Montevideo debe retomar un rol histórico que lo tuvo, ¿no? Como agente innovador, Montevideo fue el primer lugar donde apareció una línea telefónica para atender los problemas de la mujer, Montevideo tuvo un rol de vanguardia cuando aparecieron las primeras policlínicas barriales. Eso fue en la Intendencia de Montevideo en momentos complicados del país. Bueno, ahora vamos a estar en momentos complicados, ya estamos, y yo creo que Montevideo tiene que retomar ese rol de presencia para ayudar, para cuidar. ¿Y va a ser un gobierno distinto el próximo de Montevideo si ganas el Frente Amplio? Yo digo porque a nivel del gobierno nacional hay una coalición multicolor. No ha pasado en los últimos 15 años esto de que se dé una Intendencia Frente Amplista con un gobierno nacional con un signo político distinto. ¿Se imagina una gestión de fricción, por ejemplo? No por parte nuestra, porque de acá lo central es cuidar a las personas, cuidar a la ciudad. Nosotros en el programa hablamos del derecho a la ciudad. Una de las propuestas que nosotros tenemos desde mi campaña, desde nuestra campaña, es derecho a los barrios. Entonces nosotros vamos a poner primero lo que está en el programa, y por supuesto el programa bajo el brazo todo el tiempo, y vamos a ofrecer en el marco de nuestras competencias colaboración en muchas cosas y a pedirla. Le pregunto porque ya sobre el tema de transferencias OPP han aparecido, en el caso de Montevideo y Canelones, alertas. Preocupas, sí. ¿Tienen sustento esas alertas? Sí, yo creo que sí, porque además el Congreso de Intendentes se ha reunido varias veces y han sacado una declaración común y hay un interés común de todos los intendentes actuales y los candidatos actuales y candidatas a que se mantenga, que las transferencias sean puntuales y demás. Hay una declaración de acuerdo de todos, de todos los partidos políticos, a nivel de candidaturas y de intendentes. Claro, pero ya eso les hace poner una lupa, digamos. Sí, porque es un tema muy sensible y porque además, para poder estar al lado de la gente se van a necesitar recursos y las transferencias del gobierno central son importantes. Cuando el gobierno central era el Frente Amplio, el Frente, este gobierno central de Tabaré y de Pepe, puntualmente le dio transferencias a todas las intendencias y en general, por supuesto, a todas las que eran del Partido Nacional, del Partido Colorado. Así que esperamos lo mismo. El Frente Amplio hace pocos días presentó el programa Único, usted lo acaba de mencionar, de hecho, el programa Único para Montevideo. Si hay un programa Único, ¿son lo mismo o es lo mismo que gane Cosa y Villar o que gane también el Ingeniero Martínez? Primero quiero decir que para el Frente Amplio el programa Único es una garantía para la ciudadanía porque lo que vamos a hacer es lo que está ahí. Entonces es un acto de transparencia importante. El Frente es un partido de programa, nació así. ¿Por qué? Porque acá no se trata de personalismos, esto es un proyecto colectivo del Frente Amplio y no es un proyecto que empezó ayer, siempre ha sido un proyecto colectivo y lo va a seguir siendo. Ahora, lo que tenemos es una dirección común, la dirección es el programa. Lo que tenemos que elegir ahora es qué camino seguir. El camino lo da cada candidato, ¿verdad? Cada uno de nosotros, yo tengo una trayectoria, tengo una forma de trabajar, tengo, bueno, en mi trayectoria experiencia de gobierno, experiencia de gobierno variada en la Intendencia, el Frente de Antel, como Ministra de Industria, entiendo lo que es gobernar, pero también tengo una experiencia política y entiendo que en los momentos difíciles como los que vamos a vivir, que ya estamos viviendo, Uruguay ya está viviendo momentos muy difíciles, mucha gente sin trabajo, con tarifas que suben, ¿verdad? Con impuestos que suben. Entonces ahí, mi experiencia política que me ayuda a construir la gente todo el tiempo es la que voy a poner sobre la mesa para que Montevideo esté bien plantada, para tener claridad y mucha cercanía con la gente, ¿no? Porque hay muchas formas de estar cerca. A mí me parece que Montevideo tiene todas las herramientas para verdaderamente ser una Montevideo del siglo XXI, pero muy cercana. Es importante que la gente tenga derecho a disfrutar de su barrio y ahí va a ser necesario trabajar con los alcaldes, con los concejales, con todas las organizaciones barriales para entender en cada barrio que se necesita, que hay que cuidar, porque también tenemos que cuidar mucho lo que ya está hecho. A propósito de temas que tienen que ver con gestión departamental y gestión directamente de la Intendencia, el tema basura parece ser una piedra en el zapato siempre de toda gestión en la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué se falla? ¿Por qué vuelve una y otra vez el tema basura? ¿Por qué, más allá de las inversiones que se han hecho en maquinaria, en camiones, en contratos que se han hecho con organizaciones para que ayuden además en la limpieza de distintos puntos? ¿Por qué el tema basura no se puede resolver en Montevideo? Bueno, ahí la propuesta que tengo yo es ver el tema en su globalidad y aplicar una fuerte política de transparencia y participación. ¿Cómo sería? Bueno, la basura no es solo la basura que uno genera en su casa, la basura se genera en otros lugares, se generan los comercios, se genera la construcción. Una de las cuestiones que plantea el programa es trabajar con la construcción en pensar un sitio de disposición final para el tema de construcción, que a mí me parece importante, porque hoy en la cadena, en el encadenamiento de la basura, empieza en el hogar, va al contenedor y de ahí todo va a un mismo sitio de disposición final. O sea, todo termina en el mismo lugar. Tenemos poco reciclado, entonces tenemos que entrar primero a transparentar esa cadena y segundo, empezar a hacer intervenciones puntuales, aprovechando que estamos en el siglo XXI y las capacidades que tenemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Es muy usual para la gente que quiere ir a un lugar, poner en su celular a dónde quiere ir y hay una aplicación que te dice en rojo por dónde no tenés que ir porque hay mucho tráfico. Las cosas que se están haciendo en aplicaciones en Uruguay son increíbles, increíbles. Bueno, es posible y alcanzable rápidamente tener una aplicación que muestre los contenedores que están desbordados y en eso contar con la participación de los vecinos que te manden una foto del contenedor que está desbordado y eso vos lo subís y podría ser transparente qué contenedores están desbordados, con qué frecuencia, durante cuánto tiempo. Eso a nosotros nos daría una herramienta de gestión fabulosa y además contaríamos con la ayuda de los vecinos. Este tipo de cosas nos podría, por ejemplo, plantear la posibilidad de tener en tu celular el estado de limpieza de las plazas, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una mezcla en la que tenemos herramientas modernas y una forma de gestionar transparente y basada en evidencia. No es que voy a mandar a arreglar un contenedor cuando me llaman por teléfono y pasan por un trámite, es que lo voy a saber muy rápido y voy a poder contestarle de manera transparente. Ahora, eso no tiene que ver con el gobierno de cercanía, es decir, con el alcalde que está en el lugar, que tiene que saber... Con todos. Con el concejal que tiene que saber... En esta esquina está todo sucio y está sucio siempre. ¿Sabes qué? ¿Eso no lo podría reportar rápidamente, digamos, ese tercer nivel de gobierno? Sí, está muy bien la pregunta porque, ¿sabes qué? Yo creo que, en general, Montevideo es un tema de todos los montevideanos y las montevideanas. Y nosotros en nuestras áreas de elaboración tenemos, por ejemplo, esta concepción. El tema de la limpieza es un problema de todo Montevideo y tenemos en cada uno de los eslabones a quién le vamos a pedir, o desde nuestro punto de vista, quiénes son los actores que tienen que ponerse. En muchos eslabones vamos a compartir trabajo y proyectos con la alcaldía, con los municipios, ¿verdad? Con el municipio. Y en muchos otros con organizaciones barriales. Y en general con la ciudadanía. Entonces, yo quiero darle la libertad a los montevideanos de que me saquen una foto del contenedor y la suban. Y nosotros poder tener un mapa de temperatura, digamos, de dónde están los lugares más complejos y también, con total transparencia, exponer los resultados. Y el resultado es, si un contenedor estaba, no sé, cinco veces por mes desbordado, lo bajé a dos veces por mes y después lo tengo que llevar a cero, ¿verdad? Entonces, exponer resultados de manera transparente, que no tengan que hacer un trámite para saberlo, que lo vean y que se reporte con igual transparencia. Todos. Entonces, esos son temas de gestión que queremos incorporar en la línea de nuestra preocupación por el medio ambiente, ¿verdad? La limpieza está estrechamente ligada con el medio ambiente y el medio ambiente con la salud. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que tenemos que hacer al mismo tiempo. Mientras tenemos estos elementos para, entre todos, ayudarnos a que Montevideo esté limpia, también tenemos que tener una política de estímulo a la alimentación saludable. También tenemos que hacer que haya más cercanía entre la Montevideo Rural y la Montevideo Ciudad. Entonces, elementos que nos van a ir conformando un medio ambiente mejor, más sustentable. Estamos a poco más de dos meses de las elecciones. ¿Le gustan los debates a usted? ¿Le gustaría poder tener chances de debatir con sus propios compañeros del Frente Amplio y eventualmente con la candidata de la coalición, Laura Raffo? Mirá, yo creo que con los compañeros del Frente Amplio no, porque me parece que entre compañeros tenemos otros ámbitos para debatir y porque creo que lo más importante es hacer una campaña unitaria, porque la mayor fortaleza de nuestro frente es unidad. Como dice Tabaré, estamos unidos por el hilo de oro de la unidad, un fuerte hilo. Y yo creo que en ese caso no, debates no. Con la oposición no tendría problemas. Yo todavía no empecé con Tuti la campaña. Pero digo, si se lo plantean, no tiene un no de primera. No, no lo descarto. Digo porque, digamos, en lo que ha sido la campaña o muchas de las exposiciones públicas que ha hecho Raffo, por ejemplo, muchas veces pone el foco en uno de los tres candidatos, que es usted, digo, es reiterada las críticas por la gestión de la construcción de la Antel Arena. Salió, bueno, el tema de, no el sobrecosto, sino, digamos, el valor mercado que hoy tiene una obra de ese tipo a la que se pagó. Lo cual es un error. ¿Qué responde a esas críticas? Es una barbaridad. Es como darle un valor al... ¿Qué valor mercado tiene el Estadio Centenario? Es lo mismo. Primero que no es verdad que la Antel Arena se paga no sé cuántos años porque hay informes profusos de Antel. La Antel Arena se paga por el derecho de marca porque existiendo Antel tiene publicidad gratis y eso es lo que paga la Antel Arena. Y me decía Tolosa, el anterior presidente de Antel, que el año pasado habían hecho una evaluación de cuánto había rendido en publicidad gratis la Antel Arena y solo en el área de publicidad digital había rendido como un millón novecientos mil dólares. Una barbaridad. Entonces, no es por ahí. Pero además, forma parte del acervo público. ¿Cuánto vale ese edificio? Es como... Es ridículo pensarlo en esos términos, ¿verdad? Esto no es un escritorio, es la realidad. Pero, por ejemplo, un debate podría usted, por ejemplo, exponer sus puntos de vista y sus ideas porque muchas veces sucede que la candidata, en este caso Raffo, hace una crítica y los periodistas vamos y preguntamos, ¿no? Entonces, eventualmente un debate podría allanar estas confrontaciones de ideas. Sí, no tengo problema. Yo creo que la gente tiene perfectamente allanado el valor que tiene la Antel Arena y su entorno. Sobre todo, ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, la importancia de haber hecho ese parque de diez hectáreas para que la gente pueda estar, disfrutar con las distancias adecuadas, en un parque amplio, hermoso, que cambió el barrio, cambió la ciudad. Así que yo, la gente que conoce el lugar, la gente lo tiene claro, es un tema... Pero es recurrente que le preguntemos siempre a usted cuando la tenemos enfrente, es recurrente el tema. Sí, pero yo estoy orgullosa de Antel, de la Antel que construimos en estos años. Antel es una empresa que invirtió en diez años más de 2.000 millones de dólares, que aportó en impuestos 2.500 millones de dólares, que tuvo ganancias por 1.400 millones de dólares, y que le dio a rentas generales 800 millones de dólares. Esa es la Antel. Entonces, no tengo otra cosa que orgullo. ¿Qué autocrítica le hace a la última administración del Frente Amplio en Montevideo? Mirá, yo creo que la autocrítica se puede encarar de dos maneras. Desde un punto de vista de gestión, y entonces se vuelve un acto administrativo. Porque uno está acostumbrado en la gestión de proyectos, yo estoy muy acostumbrada en la gestión de proyectos, a evaluar constantemente los objetivos y a hacer cambios, y eso tiene inherentemente una autocrítica. Ahora, en política es mucho más que eso. En política, para mí, sobre todo desde el punto de vista Frente Amplista, conlleva un acto de crecimiento político. O sea, hago autocrítica no para flagelarme, no para lamentarme todo el tiempo, sino para ver qué cambios tengo que hacer para el futuro, para cumplir con mis objetivos políticos, que es que la gente tenga derecho a disfrutar de sus barrios de Montevideo. Yo creo que la administración anterior fue muy buena en inversiones, se invirtieron millones y millones de dólares, eso me parece muy bien. Creo que ahora se va a vivir un momento histórico diferente, la gente está muy mal, falta trabajo, me obsesiona el tema de en qué puede la Intendencia con su accionar promover trabajo de la gente. Ese es un tema que me parece importante. En un momento en el que el país está retrocediendo en lo que es inversión en investigación científica, cómo la Intendencia puede abrir ventanillas de innovación para resolver los problemas de Montevideo. Entonces, yo creo que cada gobierno de la Intendencia tuvo su rol en el momento, y ahora es otro momento, otro momento histórico, y por eso creo que tiene que haber cambios. Me estaba planteando casi que un gobierno paralelo, cómo generar trabajo, cómo no recortar inversiones. No, porque la Intendencia en los momentos difíciles del país tuvo acciones muy importantes. En la crisis del 2002, por ejemplo. Pero digo, ¿no es una tentación que se podría llegar a caer? No. Es decir, ¿cómo trazar una especie de gobierno paralelo olvidando, digamos, el foco central de lo que es la gestión de la Intendencia de desarrollar el Montevideo? Es que yo creo que lo que hay que reconocer es el momento histórico actual. No es un gobierno paralelo, es un gobierno sensible a la realidad. como hizo Tabaré en el momento, ¿verdad? Cuando la cosa estaba muy complicada y también Arana, digamos, durante la crisis del 2002, la presencia de las policlínicas barriales fue muy importante en esos momentos. Y la frase famosa que yo abrazo, de que entre tapar un pozo y destinar algún recurso a dar un vaso de leche, no tengo duda, es el vaso de leche. ¿Usted avala esta licitación millonaria por las luminarias que se hizo en Montevideo con tantas observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas? Bueno, habría que ver el expediente, no lo conozco. Pero digo, ¿es un buen ejercicio llevar adelante igual una acción política cuando el Tribunal de Cuentas observa tantas veces? Bueno, una cosa que me sorprende, no conozco el expediente, es la reiteración de la observación, porque es general lo que sucede en los... Se observa y se levanta la observación. Se observa y la administración tiene el derecho a argumentar y a decir, reitero el gasto. No entiendo por qué sigue el tema, porque es apegado a derecho que el Tribunal te observe y si la administración entiende que no tiene que ver con la cosa legal del procedimiento, puede argumentar, fundamentar y reiterar el gasto. Eso es muy usual en el Estado. Así que inicialmente eso en sí mismo no significa nada. Bien, sobre la base de la unidad que usted acaba de decir que es un valor preciado para el Frente Amplio, le quiero preguntar, para que le diga a los expedientes, ¿qué es la diferencia usted de los otros dos candidatos del Frente? Bueno, yo voy a decir mi aporte cuál es, ¿verdad? Después la gente sacará sus conclusiones. Yo tengo experiencia de gobierno, pasé por la intendencia, estuve a cargo del área de tecnología y la información, fui la presidenta de Antel durante el gobierno de Pepe, todo el periodo. Fui ministra del gobierno de Tabaré, hasta que renuncié para hacer campaña. Esa experiencia me ha enseñado lo serio que es gobernar y cómo la realidad es mucho más rica que lo que uno puede escribir en un papel. Eso por un lado, pero por otro lado, creo que en estos momentos de dificultad, en otro momento de la historia del Uruguay, que va a seguir, nada indica que vaya a mejorar, se necesita una intendencia, una Montevideo bien plantada, con mucha comunicación, con mucha cercanía, con herramientas modernas de gestión, con mucha transparencia y con mucha claridad política de hacia dónde ir. Y yo creo que he demostrado que eso lo tengo. Antes de cerrar, quiero hacerle la última pregunta porque es una crítica que se ha planteado hace pocas semanas que tiene que ver directamente con usted. Se ha criticado mucho lo que paga el actual edificio del Ministerio de Industria en alquiler, se habla de unos 800 mil pesos por mes, y que es un gasto excesivo y que no es necesario ese gasto. De hecho, se está pensando volver a entregar al local y volver a funcionar el Ministerio de Industria en otro lugar. ¿Qué responde usted a esa crítica de 800 mil pesos por mes del actual Ministerio de Industria, que digamos es una sede que en definitiva fue donde usted eligió? Sí, no. Lo que sucedía es que estábamos en un lugar que se alquilaba. El Ministerio ya tenía un lugar alquilado y la gente había que ponerla en algún lugar porque ese alquiler se vencía. Eso por un lado, eso nadie lo dice. No es que alquilamos algo nuevo. Ya se estaba alquilando porque el Ministerio de Industria el problema que tenía y creo que todavía no está solucionado es que tenía distintas reparticiones en distintos lugares físicos con mucha dispersión y lo que teníamos que hacer era... Y en cada lugar, si vos querías unir a todo el mundo en el cuarto piso de Ancap, no ibas a poder porque no te cabe toda la gente. Entonces tuvimos que hacer un ordenamiento de personas. Había un alquiler que se vencía y esta nueva sede, digamos, donde juntamos a varias direcciones, lo que permitía era ahorrar... En su momento, hace como cuatro años o cinco, nosotros expresamos el ahorro que significaba para el Ministerio eso. No fue un plus, fue ahorrar y además juntábamos distintas áreas que estaban dispersas, ¿verdad? Gracias, Carolina, por habernos acompañado hasta mañana. Gracias. Seguramente tenemos chance en estos dos meses de volver a conversar. Ojalá que sí. Gracias. Cerramos por acá con Carolina Cose. ¡Gracias! ¡Gracias!